Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo un nuevo juego preparado para ustedes en el programa de PowerPoint. Si es que eres el nuevo en el canal, te invito a poder estar suscrito en él porque vas a poder encontrar muchos tutoriales acerca de juegos interactivos y también acerca de edición de videos. Si es que eres maestro o maestra, te invito a poder transformar todos tus juegos a juegos llamativos que pues sean la onda en los chicos ahora. Les voy a mostrar este juego que está súper popular, que es el Among Us. Y bueno, les voy a mostrar cómo funciona. Yo le puse una temática. Ahí está, le puso un sonido de fondo y ahí los muñequitos que van cayendo. Vamos a colocarle a jugar. Y luego nos va a consultar, elige un color. El niño va a tener que elegir el color que desee. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, el rojo. A esta primera parte le coloqué una temática. Por ejemplo, hay animales de la granja. Encuentra al impostor. Como los animales de la granja ustedes ya conocen, el impostor es el mono, que no es de la granja, es de la selva. Entonces, cada uno de estos muñequitos va a tener un animalito. Lo que deben hacer es encontrar quién tiene escondido al mono, que es el impostor. Este es un jueguito que lo utilicé para niños de tres añitos. Vamos a ver, si es que le apretamos en verde, por ejemplo. Nos va a salir lo siguiente. No es el impostor. Y se va a ir dando vuelta y vuelta y va a desaparecer. Bueno, el niño va a tener que intentarlo otra vez. Desaparece y aparece nuestra ovejita, que sí es un animal de la granja. El niño va a tener que intentar de adivinar cuál es el impostor. Por ejemplo, no es el impostor. Lo intentamos otra vez y aparecerá este animalito, que en este caso es la gallina, que sí es de la granja. Supongamos que el niño acierte y vamos a darle aquí, porque este es. Listo. Va a salir que sí es el impostor y obviamente va a salir el monito. Una vez que ganó, le apretamos ganas. Y listo. Luego vamos a elegir un nuevo jugador y le damos clic aquí y aparecen nuevamente todos los jugadores que están aquí. Elegimos cualquiera de estos. Por ejemplo, les voy a mostrar este. Dice, la familia del cero. Esta es otra temática. Por ejemplo, los niños saben que dentro de la familia del cero hay, están el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 12 es el impostor. Por ejemplo, el niño va a tener que descubrir quién es el número 12. Va a tener que seguir intentando y va a tener la misma temática, ¿verdad? Luego les voy a mostrar uno más. Ahí está, por ejemplo, ese era el 4. Está diciendo, recuerdo quién no era. No era el impostor. Oh, no era el impostor. Y los chicos, en serio, vamos tres a buscar la adrenalina que hay en ellos. ¿Por qué encuentran al impostor? Este era el impostor. Ahí está el número 12 nuevamente. Ahí está. Le colocamos en este. Luego nos vamos y elegimos. Las temáticas ustedes la pueden elegir. Espero que les haya gustado. Y si es que eres fanático de estos juegos modernos que a los chicos les encantan, pues te invito a continuar con este tutorial porque te voy a mostrar cómo lo puedes realizar. Una vez más, te invito a poder estar suscrito en este canal y darle un me gusta si te encantó lo que he creado en el programa de PowerPoint. Si tienes alguna duda en el transcurso del video, te invito a que puedas hacer las preguntas que necesites que sean respondidas por mí en los comentarios. Vamos a iniciar. Primero les voy a comentar que le puse un fondo. Todos están con el mismo fondo. Y es un fondo GIF. Es una imagen GIF. Y lo que hice no fue insertar una imagen porque no la puedo mover. Miren. Y aquí no está en movimiento. En cambio, cuando voy a presentación, ahí está en movimiento. Entonces, lo que yo hice fue ir a diseño. Y en diseño, a darle formato de fondo, voy y coloco relleno con una imagen. Busco dónde está mi imagen desde mi computadora. Y selecciono la imagen que yo necesito. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, es esta. Colocamos y ahí está. Luego la pones a aplicar a todas y todas automáticamente van a estar con la misma imagen de fondo. Cuando es GIF, aquí, cuando está añadido de esta manera, aparentemente no aparece GIF. Pero si tú le pones presentación, ahí va a estar en movimiento. Luego le coloqué un texto. Esta es una imagen, no es un texto, para que parezca lo más parecido que se puede ver con los pequeños. Entonces, esta es una imagen que las cargué desde Google. Y como pueden ver, tengo aquí unos muñequitos que siempre van bajando. Tienen una animación. Ustedes insertan los muñecos. Y miren, le agregué animaciones de trayectoria. Trayectoria y una animación que se llama el girar. Eso quiere decir que los muñequitos cuando van a ir bajando, van a ir girando, como si estuvieran cayendo muertos. Vamos a poner la animación y les voy a mostrar. Por ejemplo, todas las imágenes tienen la misma. Primero coloqué añadir esta, que va de arriba hacia abajo, curvas. Y luego le añadí esta, que es la de girar. Y tengo que tener en cuenta que todos están, mírenme, sin ningún número. Están todas con la anterior. Para que se reproduzca, ni bien yo presento la hoja, la primera hoja, ¿no? El primer juego. Y miren, acaba y vuelven a aparecer. Acaba y vuelven a aparecer. Necesito configurar todas estas, seleccionando doble clic, y colocando aquí intervalos, que se repita hasta el final de la diapositiva. Ustedes le colocan así a todos y les va a aparecer lo mismo que yo estoy colocando aquí. Luego tengo este botón, que es un botón, un simple botón que le puse insertando una forma. Esta formita que está aquí. Esta formita la inserté, le coloqué la palabra jugar, con el color que ustedes ven ahí. Luego le puse, no una animación, sino le inserté un vínculo en acción. Quiere decir que este, al darle clic, me va a llevar a otro lugar. En este caso, hipervínculo a la siguiente diapositiva, donde los niños van a poder elegir el color. ¿Listo? Luego hicimos esto. Nosotros vamos a poder darle clic aquí. Miren, va a salir la manito. Clic. Y pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva tiene el mismo diseño, pero tiene todos los muñequitos de colores que ustedes elijan. Así mismo tienen una animación. Esta animación es una animación en énfasis. Claro, está en énfasis de color amarillo. Y es la de tambalear. Quiere decir que cuando yo le dé presentación, mis muñequitos van a estar tambaleando en movimiento y el niño va a poder elegir cualquiera de ellos. Luego les muestro cómo los elige. Tenemos que tener en cuenta que cada muñequito tiene que tener las siguientes características. Como por ejemplo, que inicie con la anterior, todos, para que todos se muevan. Y que se repita hasta el final de la diapositiva. Una vez hecho esto, les va a quedar igual que el mío. Luego le puse el texto, que en realidad no tiene nada que ver, no tiene mucha cosa. Le puse insertar desde un cuadro nuevamente formas y le agregue el texto. Ahora, le puse una música de fondo. Es un sonidito que también descargué de YouTube. Que le puse ahí sonidos para el juego de amoros. Y ahí los descargué y genial, le fue muy, muy bien. Luego le coloqué a mis muñecos algo muy especial que creo que nos ha quedado muy claro. Como por ejemplo, el que pueda yo elegir un color. Y por ejemplo, elijo el rojo que me lleve hasta la diapositiva donde está el jugador color rojo. Si elijo el amarillo, me va a llevar a la diapositiva que está de color amarillo. Que es esta, que es la 12. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a seleccionar cada uno de mis objetos. Que en este caso es el rojo. Le coloco insertar vínculos en acción. Y voy a visualizar dónde está esta diapositiva. ¿Sí? Clico en el mouse. Por ejemplo, aquí dice diapositiva número 3. Pero yo puedo visualizarla de la siguiente manera. O con diapositivas. Y visualizo si es la 3 a donde quiero ir. Sí, ¿verdad? Entonces yo lo coloco aceptar. Le coloco ahí está. Y así con todas estas. Luego de haberle puesto las alineaciones. Nuestro audio, como quiero que se reproduzca con el anterior siempre. O sea, ni bien prendo. Miren. Que suene. ¿Verdad? También audio. Así, de esa manera. Luego, cuando ya el niño elige el color. Vamos a ver la temática que ustedes elijan. Este es un cuadro simple. Estas son unas imágenes. Esta es la misma imagen que aquí. La copié aquí con la misma animación. Que es la que está en movimiento. Este tambaleando. Y este que también está tambaleando. Para que sea mucho más llamativo. Y luego le coloqué los mismos miniquitos. Y le agregué unas imágenes. Ojo. Aquí hay desencadenadores. Por ejemplo. Yo quiero que el niño le dé clic al amarillo. Inmediatamente lo lleve a donde está el amarillo. Y donde le dice que no es el impostor. Cuando el niño le dé clic aquí a intentarlo otra vez. Va a aparecer en el amarillo el gallo. Por lo tanto, yo le voy a dar animación aquí. Exacto. Al gallo. Selecciono el gallo. Y luego me voy a darle una animación de aparecer. Como ustedes pueden ver, aquí está. Aparecer. Pero que aparezca cuando yo le dé clic a la amarillo. ¿Vieron? Para eso es importante que cada uno de los objetos tenga nombre. ¿Y cómo le pongo el nombre? En inicio. Aquí en seleccionar. Panel de selección. Y ahí están sus nombres. Lo mismo hago con cada uno de los elementos. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando yo, por ejemplo. Le doy clic al amarillo. Me voy a la siguiente. Y me dice, no es el impostor. Yo lo quiero intentar otra vez. El muñequito se va. Y aparece nuestro gallo. Entonces, este mismo muñequito debería tener otra animación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué animación le puse? Una animación de desaparecer hacia abajo. Esta. Es desplazar hacia afuera. Hacia abajo en este caso. Este se va a efectuar cuando yo le dé clic. ¿En dónde? Al amarillo también. Si no, que como primero se efectúa. La de dar clic al siguiente. Porque al dar clic me voy a ir a la siguiente diapositiva. Que es donde está el encuentro el amarillo. Entonces, aquí. Como ustedes pueden observar primero. Va a aparecer el gallo. Y luego se va a desaparecer. ¿Listo? Primero aparece el gallo. Y luego se desaparece el muñeco amarillo. Ahí está. Primero el gallo. Luego el amarillo. Lo mismo para todos. Y luego, cuando ya tengo estas dos animaciones. Voy a seleccionar el muñeco. Voy a seleccionar el muñequito. Le doy a insertar. Y en vínculos con acción. Voy a buscar cuál es la diapositiva que me conviene. Que aparezca. ¿No? En este caso voy a buscar dónde está el amarillito. Está en la diapositiva número 4. Ahí está. Le pongo aceptar. Y listo. Lo mismo con todas. Y aquí, como ustedes pueden ver, también hay un audio. Que se va a repetir desde el inicio con la anterior. Entonces le pongo aquí al inicio siempre. Y luego todos los demás tienen desencadenados. Entonces le damos presentación. Y ahí están muñecos. Suena. Le doy clic aquí. En amarillo. Me hace el impulsor. Regreso. Y aparece el gallo. Y desaparece el muñeco. ¿Listo? Una vez que yo hice todo esto. Tengo que tener en cuenta que también hay otra hoja aquí. Como por ejemplo esta. Donde el muñequito se va a hacer. La animación que yo le hice. Una animación también que es de doble, múltiple. Y son las siguientes. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Una que es la de trayectoria. Donde se va a ir de un lado al otro. De izquierda, derecha. Y la otra que es la animación de girar. Por eso es que tiene este efecto. Trayectoria en curva. Y el muñequito va a ir girando, girando, girando. A la vez, como ustedes se pueden dar cuenta. Va apareciendo un texto. Agrega un cuadro de texto. Que es la palabra que va a decir. No es el impostor. Y a ese cuadro de texto también le voy a dar una animación. Esta animación que yo elegí es la de desvanecer. Si ustedes gustan la usa o pueden usar cualquiera de otras. Pero esta animación tiene algo en particular. Tiene un sonido. El sonido aquí. El de... Aquí está. ¿Dónde está? Máquina de escribir. ¿Sí? Yo le puse esa. Me gustó mucho para este juego. Pero ustedes pueden elegir el sonido que deseen. Así mismo está con la característica de que inicie con la anterior. Y que no se repita. Aquí en ninguno no se repita. ¿Listo? Una vez que hicimos esto. También le agregué un audio. Y estos botones que tienen cada una de estas diapositivas. Es un botón que me va a permitir a regresar a la primera diapositiva. Donde voy a elegir el color. Y como lo hago. Selecciono el botón. Y ya está listo. A mi manera. Acción. Y voy a ver a qué diapositiva quiero ir. En este caso a la diapositiva número 3. Perdón. Número 2. Porque lo voy a intentar otra vez. En el número... Perdón. Número 3. Ahí está. Lo voy a intentar otra vez. Porque está trabajando en el número de la lanja. Lo pongo a aceptar. Y listo. Todos los botones van iguales. Supongamos que el niño llega. Y ya tiene el impostor aquí. Lo que debemos hacer. Es colocar un botón. Donde yo hice así. Si ustedes gustan lo toman. El botón de ganaste. Donde lo va a trasladar al niño. A el lugar de los ganadores. Que está aquí. Es una victoria. Esta también tiene una animación. Es una animación de aparecer en reflejo. Miren. Aquí está. Tienes. Un zoom. Y tiene un musiquita también. Y bueno. Acá tiene otro icono. Que le va a permitir darle clic. Y que le vaya a poder elegir cualquier otro color. Miren. Este es el ejemplo. La imagen que está aquí al centro. Es un GIF. Ya. Cada uno de estos. Perdón. 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 Ahí está. Cada uno de estos objetos. Aquí. Esta es una imagen. En forma. Y también tiene. Un elipse. Elipse. Y también tiene un efecto. Que es el efecto de. Vamos allá. Darle. Impulso. Y los muñequitos. Que son. Tambalear. Los muñequitos. Tienen la animación de Tambalear. Y se inician con la anterior. Listo. Yo me había. Me había. Y hago. Entonces. Si ustedes quieren hacer este efecto. Selecciono. Incierto. Incierto. Una forma. Y luego. Los muñequitos. Y le doy la animación que yo desee. Igual. Lo mismo con nuestro texto. Finalizamos el juego. Y este botón. Nos va a llevar. Nuevamente. A elegir. Un muñeco. Que nos va a permitir. Jugar otro tipo de clasificación. Como. Esa es la temática que yo utilice. Ustedes puedan hacer las temáticas que gusten. Yo les estoy promediendo estas. Entonces. Espero que les haya gustado el tutorial. Todavía no te has suscrito. Hazlo ahorita. Por favor. Porque me ayudas muchísimo. Y les cuento que aquí en la descripción del video. Les voy a dejar la cartita de objetos que yo utilice para este juego. Incluyendo los anillos. Les quiero invitar a dejarme un me gusta. Algún comentario. Si te encantó este juego. Y quieres hacerlo con tus alumnos. E invitarte a. Visualizar uno de mis cursos de Powerpoint. Que tengo aquí. Grabados. Desde un capítulo cero. Si es que todavía no eres un experto. O todavía recién estás conociendo. Este programa de Powerpoint. Donde vas a poder hacer mucho material y contenido para tus niños. Te invito. Que puedas tú visualizar. Te voy a dejar el enlace. De toda la lista de reproducción. De videos de este curso gratuito. Que he estado brindando en el transcurso de estos meses. Y bueno. Te invito también a formar parte de. De mis miembros de este canal. Donde van a poder tener material exclusivo. Como por ejemplo. Esta plantilla. Para que tú la puedas simplemente editar. Y tener. Estar dentro de un grupo de WhatsApp. Y tener cualquier otro beneficio. Muchísimas gracias una vez más. Y bueno. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.